Esta canción de Dizzy Reto va dedicada a la memoria de Víctor Rodas, Tomasa Herrera y para toda aquella gente que le hace falta su mamá y su papá. Recuerdo el amor que tú me dabas mamá Recuerdo la forma en que me amabas papá A veces me sentía como si moría al saber que mi madre se iba, se iba pues todo lo que sentía lo sentía con dolor pues ahora me he quedado un gran consolador que me llena con su paz, que me llena con su amor pero recuerdo los abrazos, recuerdo las caricias, recuerdo las palabras que tú siempre me decías, pues ahora mamá quiero decirte Me haces falta, mami papi me hace falta Me haces falta mamá, me hace falta papá Me hace falta, me hace falta tu amor Mami papi me hace falta Recuerdo cuando tú me abrazabas Mamá, recuerdo cuando tú me abrazabas Papá, MC J.C.M.A. Difícil para mí es aceptar la realidad que para siempre Mamá, tú te has tenido que marchar Pero yo sé que algún día yo te voy a mirar Alabando a mi Dios pero con mucha libertad Me haces tanta falta, yo no quiero entender que para siempre Mamita, tú te has ido sin querer Pero los recuerdos me atacan y no puedo ni pensar Pero como había dicho mamá Me haces falta Mami, papi, me haces falta Me haces falta mamá Me haces falta papá Me haces falta Me hace falta tu amor Mami, papi, me haces falta Recuerdo cuando mis lágrimas secadas Acabes mamá Recuerdo ese amor que tú me dabas Papá MC J.C.M.A. Años han pasado desde que te vi Y si me ha costado aprender a vivir sin ti Sin tu sonrisa, sin tu corazón Sin poder sentirte al lado de mi Es un gran misterio y siempre será para mi No saber la razón por la cual tuviste que ir No lo comprendo, no lo entiendo Pero una cosa es que si Me haces falta Mami, papi, me haces falta Me haces falta, mamá Me haces falta, papá Me haces falta Me haces falta, tu amor Mami, papi, me haces falta Hola, habla gringo loco, calor de decir reto Y vengo para decirles que de 7 años murió el papá de mi esposa y mi cuñada Vico Rodas También este año murió la mamá de MCJC Y mis padres se fueron para otro país para seguir haciendo la voluntad de Dios Ellos nos hacen muchas faltas, pero seguimos adelante en la fuerza que Dios nos da Y así seguiremos Me hace falta Mami, papi, me hace falta Me hace falta, mamá Me hace falta, papá Me hace falta Me hace falta tu amor Mami, papi, me hace falta Me hace falta, me hace falta Me hace falta tu amor Mamá, papá, me hace falta tu amor Me hace falta tu amor